¡Gracias! Señoras y señores, a orden del juez, el partido en marcha. Señoras y señores, a orden del juez, el partido en marcha. Señoras y señores, a orden del juez, el partido en marcha. Muy bien jugada esa pelota. Marca muy firme y le roba el balón. Esa pareció infracción y el árbitro la cobra. ¡Gracias! 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 Buen avance por la izquierda pero nadie lo acompaña. La pelota sale por el costado y es saque de banda. Buen avance por la izquierda pero nadie lo acompaña. ¡Gracias! 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 Muy bien jugada esa pelota. ¡Gracias! 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 Gananzó lindo por la derecha y ahora está buscando apoyo. No le puede quitar el balón y le comete falta. Atención. Es un buen momento para el gol. ¡Gracias! Se la roba, sigue avanzando Y sigue con el balón La juega a la área Sale el arquero y se queda con el balón Fernández sale Está muy tranquilo con la pelota Ya han pasado casi 75 minutos de partida Trata de hacerlo individual ¡Qué buena pelota! ¡Qué bien está jugando! ¡Buen avance por la izquierda pero nadie lo acompaña! Infracción, tiro libre Último cambio Ya no pueden hacer más modificaciones La mete adentro Justito por encima del travesaño ¡Qué lindo Chiche! ¡Qué lindo Chiche! La manda al huipo por la banda La pelota sale por el costado Y es saque de banda Busca a alguien que le dé una mano ¡Fuera de nuevo! Otro saque lateral ¡Qué buena pelota! ¡Qué bien está jugando! ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué increíble! ¡Qué momento para hacer el gol! Me parece que esta historia está sentenciada ¡Gol! 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 Allí está el silbatazo final. Se ha terminado el partido. Señoras y señores, en nombre de todo este equipo, muchas gracias. Hasta el próximo partido. Buenas noches.